Desde el FBI, controversias, un polémico, reto viral y una denuncia No lo borras porque te da famida, es el tuit que más te han retuiteado en tu vida Pero la verdad es que viniendo de Dallas estas cosas ya no me sorprenden Acusan a Dallas, revió en Twitter y él responde furioso ¿Qué está pasando con Stardew, su plataforma? Fuerte denuncia del expresidente Trump El FBI allanó su casa en Florida El FBI entró a la mansión de Donald Trump ¿Qué fueron a buscar y qué tiene que ver una teoría conspirativa en todo esto? El niño finalmente ha muerto Y en que el hospital llevaría a cabo la desconexión Demandan a la red social TikTok luego de que un niño pierda la vida por hacer un reto viral S. Ramiller ha puesto en peligro su prometedora carrera en el cine La cura le hace robar una casa El actor S. Ramiller a juicio el 26 de septiembre Aparece una nueva denuncia y un video en contra de él Falleció Olivia Newton-John El actor John Travolta, quien fuera uno de sus más grandes amigos Nueva información del fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John World of Wonder está buscando a las mejores drag queens de México Y ya, está confirmadísimo Ya no hay lugar a dudas, ya no es un rumor Uno de los shows LGBTs más grandes acaba de hacer un anuncio y causó una conmoción Buenas gente, ¿cómo están? Feliz martes El día de hoy tenemos desde polémicas hasta teorías conspirativas Así que pónganse cómodos Como saben, mi nombre es Candrés Peredo Y en este canal vemos todo lo que está pasando en las redes Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho Y no se olviden de activar la campana de notificación Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos No lo borras porque Terazamita es el tuit que más te han retuiteado en tu p*** vida El nombre de Dallas Review y su plataforma Estardios se apodera de las tendencias Denuncias de fraude, discriminación, estafa, ¿qué está sucediendo? Él ya respondió Pero la verdad es que viniendo de Dallas estas cosas ya no me sorprenden Chicos, como pueden ver en la pantalla se ha armado toda una polémica en las redes sociales Y esta vez a causa de Estardios, la plataforma de Dallas Pero todo empieza con el siguiente tuit Este chico responde a Dallas exponiendo una serie de mensajes que lo molestaron bastante El gil*** está intentando acceder con una idea que no era ¡Hay que ser payaso, eh! Él empieza diciendo que aplicó para ser creador de Estardios Sin embargo, le llegó una respuesta donde decía que no podía utilizar esta plataforma como trampolín Debido a que él había recomendado y mencionado sus otras redes sociales Como pueden ver en dicho correo aparentemente escrito por Dallas Dice que no se puede mencionar para nada ninguna otra red social y mucho menos YouTube Que si él pudiera intentar de nuevo en 20 días no mencionando esta parte, simplemente quitándola Muchas personas a raíz de esto estaban hablando de una supuesta estafa Debido a que ciertos usuarios eran permitidos y otros no De que se supone que era una plataforma de libertad de expresión Comenzaron a atacar y ahí el chico menciona también el segundo correo Si resubes sin promocionar tus otras redes, puedes ser aceptado ¡Ánimo! Y te recomendamos reintentarlo sin estar promocionando tus redes como trampolín Porque tienes potencial Él cumplió las instrucciones, ya no mencionó sus redes sociales Volvió a subir este video, sin embargo volvió a ser rechazado Esta vez, como pueden observar, debido a que él tenía un problema de dicción muy fuerte Cuando trataba de pronunciar la R El mensaje decía Como tu contenido se basa exclusivamente en tu voz, he tenido problemas en entenderte la mitad del tiempo Le pide que vaya a un profesional del habla o que tome clases en YouTube para poder pronunciar mejor la R Si quiere crear contenido en esta plataforma Le dice Si puedes arreglar esto, serás aprobado Tienes problemas de dicción muy graves Tanto que no se te entiende Debes aprender a pronunciar la R Porque tu contenido se basa exclusivamente en tu voz Y he tenido problemas para entenderte en la mitad del tiempo A raíz de esto explotó todo en Twitter, pero ya Dalas está respondiendo Como pueden ver dice Hola, deja de intentar buscar famitas Realmente tienes un problema de dicción muy grave Te lo dije respetuosamente y por privado sin buscar ofenderte Y acá es donde dice Porque literalmente ni era capaz de entenderte De ahí continúa diciendo Es absolutamente patético Se supone que eso último decía Bienvenidos a No voy a decir el nombre Es que no se entendía bien De verdad lo digo, no se entendía bien Ni se te entendía al hablar Tuve que repetir varias veces algunos momentos del video Para poder entender lo que estabas diciendo Concluye diciendo Si te quieres ofender es tu problema Eres tú el único que lo ha hecho público Y tienes una sed de atención infinita Cosa sinceramente que me parece una absurdez, ¿no? Porque aunque no se te entienda del todo Tu contenido puede ser de alta calidad El debate en este tema es bastante fuerte Hay personas que consideran que Stardews Al ser una plataforma emergente Tiene que tener contenido de calidad Es por eso que en su etapa inicial Está buscando a los mejores creadores Consideran que el mensaje que envió Dalas Fue una crítica constructiva Que él la hizo pública Y trató de sacarla de contexto Una cosa es hacer el contenido que tú quieras Con libertad creativa Y otra cosa es hacer el contenido que a la audiencia no le interese Contenido que la audiencia lo abre Y dice, me da miedo a mi Y lo cierra Que a lo mejor hay alguien que le gusta Porque hay gente para todo Pero queremos apelar a la mayor parte de la audiencia Posible Pero tenemos el otro lado de la historia Personas que consideran que Stardews Prometía ser una plataforma libre y para todos Sin embargo, ya está comenzando a tener este tipo de problemas Todo lo que rodea a Stardews Es bastante extraño y turbio ¿Vale? En cuanto a las menciones de otras redes sociales O bueno, los problemas de adicción O la calidad que se está subiendo A raíz de esto se generó la polémica Y se volvió tendencia Con muchísimo respeto, gente ¿Ustedes qué opinan? Fuerte denuncia del expresidente Trump Insólito El FBI allana la mansión de Donald Trump Están en búsqueda de ciertos documentos Él hace una fuerte denuncia Y el nombre de Epstein se apodera de las tendencias El FBI allanó su casa en Florida Chicos, esta fuerte noticia es de las principales tendencias Y los artículos más leídos en Google Los diversos medios estaban reportando una denuncia Que hizo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump Como pueden ver, agentes del FBI Allanaron su residencia en Mar-a-Lago, Florida A través de un comunicado oficial Trump dijo Estos son tiempos oscuros para nuestra nación Cuando mi bella casa Mar-a-Lago En Palm Beach, Florida Está actualmente bajo sitio Por un gran número de agentes del FBI Nada de esto había ocurrido antes en la historia A los presidentes de Estados Unidos Según palabras del propio Trump Asediada y sitiada Por un grupo importante de agentes del FBI Si bien transcurrían las horas Y no se sabía por qué lo hicieron Ya hay un comunicado oficial por parte del FBI Nos dicen que esta búsqueda Está relacionada con una investigación Sobre el manejo de los registros De los archivos nacionales de Estados Unidos ¿Cómo funciona esto? Los presidentes de este país Están obligados por ley A transferir todas sus cartas Documentos de trabajos Y correos electrónicos A los archivos nacionales Revela el exmandatario Que los agentes del FBI Incluso registraron su caja fuerte Y compara lo ocurrido Con el caso Watergate Aparentemente hay información Que Donald Trump hubiera eliminado O mandado a eliminar Es como si el FBI estuviera en búsqueda De una información en específica Pero ¿Cuál es esta? ¿Alguna información que pudiera llevar A Donald Trump a la cárcel? El expresidente estadounidense Donald Trump Denunció que el Buró Federal de Investigaciones Cateó su residencia privada En Mar-a-Lago, Florida Lo que más está llamando la atención En las redes sociales Y acá tengo que tocar esta parte Con muchísimo cuidado Es que se volvió tendencia El nombre de Epstein Una polémica y oscura figura Que terminó tomando una decisión Bastante drástica Luego de ser condenado a la cárcel Por buen acto A personas que son menores A pesar de las afirmaciones Del mandatario En las que aseguraba Que apenas conocía al empresario Que ahora está acusado De tráfico De menores Muchas personas en las redes sociales Están nombrando este polémico caso Debido a que dicen Ni siquiera él se lo ha registrado Como se lo registró el presidente Otros hacen referencia De que quizás están en búsqueda de algo Debido a que Donald Trump Tenía una conexión con él Y es aquí donde comienzan a salir Polémicas fotografías del pasado Donde asocian al expresidente Con esta polémica figura Trump señaló Que luego de trabajar Y cooperar Con las agencias gubernamentales La redada No era necesaria Esto trae de vuelta Polémicos Nombres Y figuras políticas De Estados Unidos Como pueden ver Hay diversos videos Donde dice Que celebridades O que personajes Han ido a la famosa isla Donde ocurrían estas cosas nefastas Son muchas teorías Muchos comentarios Muchas hipótesis Y los usuarios Están a la espera Para saber Que fue lo que en realidad El FBI está buscando El niño Finalmente Ha muerto La red social TikTok Enfrenta una demanda Millonaria Luego de que un niño Haya perdido la vida Por hacer el Blackout Challenge Un reto bastante alarmante Que se está apoderando De las tendencias Gente en la pantalla Les voy a dejar Esta información Voy a tener que censurar Algunas palabras Porque es una noticia sensible Y prefiero tocárselas Con cuidado Se trata de la historia De Archie Buttersby Su nombre se había apoderado De las tendencias Hace semanas Pero en el transcurso Entre el sábado Y el domingo Lastimosamente Él perdió la vida Por intentar hacer Un challenge De TikTok Esto es provocarse Una asfixia Algo que encontró En la red social TikTok Su mamá Holly Dance Ha relatado A diversos medios De comunicación Que encontró inconsciente A su hijo Debido a que él Estaba intentando Quedarse sin respiración Sus padres argumentan Que el algoritmo De esta red social Puede ser peligroso En especial Para menores de edad Afirman que En este caso en particular Este famoso algoritmo De manera intencional Y repetidamente Envió videos De este Blackout Challenge La traducción Sería como El reto del desmayo Hacia menores de edad En específico Para estos niños Y que fue centro De una batalla judicial De la familia Para mantenerle con vida Falleció este sábado Después de que se le Retirasen los mecanismos De respiración asistida Uno de los casos Que llamó muchísimo La atención Fue el de una niña En Temple, Texas De nombre Lalani Que el 15 de julio Del 2021 También perdió la vida Por hacer este reto Básicamente El reto consiste En quedarse sin oxígeno Por breves segundos Para desmayarse Lastimosamente Por este reto Archie fue encontrado Inconsciente Por su madre El 7 de abril Solo que este fin de semana Tomaron la decisión De desconectarlo Debido a que los médicos Le aseguraron Que el futuro Iba a ser peor para él De último minuto Pidiendo a la justicia Que detenga el proceso Justo Este 3 de agosto Dían que el hospital Llevaría a cabo La desconexión Sus padres Ya interpusieron La demanda Hacia la red social Quienes consideran Que existen retos Muy peligrosos Que la red social A sabiendas De que son virales Sigue fomentándolos Haciendo que menores de edad Que están en esta aplicación Desde luego Todo esto ha abierto Un debate sobre Quien decide Como y cuando Una de las propuestas Es la creación De una organización Independiente Que medí con estos casos Esto genera un debate Mucho mayor Con respecto al control De padres Y las redes sociales Los tipos de videos Que comienzan a circular En las mismas Pedían incluso Trasladarlo a otro país Pero han agotado Todas las vías Legales, judiciales Tanto británicas Como europeas Para intentar Mantenerlo con vida Y hasta que punto Se puede hacer responsable Una plataforma Por actos Que otros suben A la misma Un debate muy fuerte Y desgarrador Quiero preguntarles Chicos Con mucho respeto Ustedes Que opinan De este caso Es Ramiller Ha puesto en peligro Su prometedora Carrera en el cine El actor es Ramiller Nuevamente en el ojo De la tormenta Ahora fue denunciado Por el robo A una propiedad privada Esto no solamente Pudiera costarle Su carrera Sino su libertad Veamos de que se trata Y el vicio La locura Le hace Robar Una casa Si no es por hacer Escándalos en Hawái Hacer destrozos En la vía pública O bueno Causar polémica En un bar El actor es Ramiller Estuviera entrando A propiedades privadas En Vermont Para robar ciertas cosas Fue el día de ayer En la noche Que el actor Acaba de recibir Una orden Para comparecer Ante el tribunal Superior de Vermont El próximo 26 de septiembre Debido a que Cuando revisaron Las cámaras de seguridad De un incidente Que pasó en mayo Pudieron percatarse De que él Había entrado A una propiedad privada Para robarse Muchas botellas de alcohol Han obligado A las productoras De películas Como The Flash Y Animales Fantásticos A replantearse El futuro de Miller Dentro de ellas Hace poco Fue arrestado en Hawái Por alterar El orden público Cuando le quitó El micrófono A una mujer Que estaba cantando Y bueno Le lanzó una silla A un hombre Recordemos también Que encontraron A una mujer Junto a menores de edad Viviendo con él El prestigioso portal Business Insider Reveló que Ezra Miller Podría haber liderado Una secta Mientras se encontraba En Islandia Ha sido acusado De un robo En una propiedad privada En Berm Estados Unidos Muchos testigos Dicen que él Tiene comportamientos Anormales A tal punto De que sale Con la paranoia De que lo están buscando El FBI O quizás Bueno No puedo entrar A detalles Con respecto A este polémico Clan En Estados Unidos Que ha causado Un revuelo Debido a que El tema es bastante sensible Reveló que el actor Alojaba a una mujer De 25 años Y a sus tres hijos Pequeños Pese a todos Estos escándalos Warner Bros. no tiene alguna intención De frenar el estreno De Flash Donde él protagoniza Haciendo creer a las personas ¿Será que Ezra Miller Tiene información De Warner Bros. Por la cual Ellos se sienten amenazados? Estoy seguro Que en la anterior noticia Cuando hablamos Del caso de Trump Y por qué cierto Personaje era tendencia Han visto el nombre De Ezra Miller Y es que las personas También están asociando Toda esta polémica Se revela más información Del lamentable fallecimiento De la actriz Y cantante Olivia Newton Jones John Travolta Y otros actores Han alzado la voz Mientras su querido Danny Zuko De Gris Se despedía A través de Instagram Chicos Estoy seguro Que ustedes han visto Esta noticia El día de ayer Les traje breves cápsulas En TikTok Y en Instagram Sin embargo Ya tenemos nueva información Al respecto El lunes en la tarde A los 73 años Los medios reportaban De que Olivia Newton Jones Una icónica actriz Había perdido la vida En su rancho Al sur de California Tanto su esposo Como su hija Sus hermanos Sobrinos Y distintos otros familiares Afirmaron Que su inspiración curativa Y su experiencia pionera Con la medicina vegetal Ella ha sido un icono En Hollywood Por diversas películas Sin embargo Una de las más icónicas Es Gris O Vaselina Junto a John Travolta Entre la información nueva Que se tiene al respecto Es que la actriz Tenía un cáncer En etapa 4 Que ya había hecho metástasis Muchos lo recordarán Pero ella fue bastante abierta Con respecto al cáncer de mama Que tuvo hace más de 30 años Una batalla Que ha venido luchando Con muchas quimioterapias A tal punto Que ella creó Una fundación con su nombre Fue la película Que le hizo saltar a la fama Y ganarse el corazón De millones de personas En todo el mundo Algunos medios de comunicación Reportaban De que ella intentaba Buscar una medicina vegetal O quizás holística Para el tratamiento De esta enfermedad Sin embargo Hace 3 años Se descubrió Que dicho cáncer Había vuelto Y con más fuerza El actor John Travolta Quien fuera uno De sus más grandes amigos Y su coprotagonista En la película De los 70 Gris Como pueden observar gente En un emotivo comunicado John Travolta le dice Mi querido Olivia Hiciste nuestras vidas Mucho mejor Tu impacto fue increíble Te amo tanto Te voy a ver en el camino Y vamos a estar juntos De nuevo Soy tuyo Desde el primer momento Que te vi Y para siempre Con amor Tu querido Danny Tu querido John Una vida llena de éxitos Pero marcada Por un cáncer Contra el cual Luchó por 30 años Cuando ya su enfermedad Entraba en su etapa terminal Su nombre se ha apoderado De las tendencias Muchas personas Están recordando Estas icónicas películas Muchos también mencionan Acerca de sus papás Y como esta noticia Los ha impactado Sinceramente Bastante emotiva Y bastante fuerte Que descanse en paz World of Wonder Está buscando A las mejores De la Queen's de México Una de las series LGBT Más premiadas Acaba de hacer Un gran anuncio Y bueno Ha ocasionado un revuelo En las redes sociales Esto pasó el día de hoy Y ya Está confirmadísimo Ya no hay lugar a dudas Ya no es un rumor Chicos Esta noticia Se ha apoderado De las tendencias En Latinoamérica Como pueden observar La prensa tradicional Hacía cobertura Y ya se ha apoderado De las principales tendencias En México y Brasil Quienes estén interesadas En participar Deberán llenar Una solicitud en línea La aclamada serie La aclamada serie RuPaul Drag Race Acaba de anunciar Que va a hacer casting En diversos países De Latinoamérica Con el fin de quizás Conquistar a un nuevo público Llamando a todas las reinas Hace tan solo unas horas En la red social Twitter La productora encargada De este reality show World of Wonder Acaba de anunciar Que están haciendo Un casting abierto Para buscar a las siguientes dragas Pidiendo en el caso de México Que envíen su solicitud Hasta el 26 de agosto Sin embargo Esto está llamando la atención A otros países de Latinoamérica Ya que según fuentes cercanas A la producción Todo dependería A cómo le va en México Para ver si planean Ampliarse a otros países Al parecer Nuestros sueños Están volviendo realidad Y va a venir Drag Race a México Muchos manejan Por ejemplo Colombia O quizás Argentina Esto ha hecho Tendencias reality shows Similares Producidos en México Por ejemplo La más Draga 5 Los usuarios En las redes sociales Estaban haciendo la burla O quizás haciendo memes Debido a que recordemos Que hay contratos De confidencialidad Y exclusividad Lo cual no les permitiría Participar A las actuales concursantes En este reality show Detalle Internacional Creando un conflicto Una división Y muchas peleas En Twitter Es por eso que el drag Se ha vuelto tendencia En muchos países De Latinoamérica Vaya martes de noticias Gente Quería decirles Que ayer le subí Un nuevo video A Extracandrés Un TikTok Hablando de la energía Vibraciones Dimensiones Que me llamó mucho la atención Y dije ¿Por qué no hablar de este tema? Los invito a que se suscriban Por allá Conmigo Hasta un nuevo video Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos Adiós Adiós